Agosto de 1957. En los cielos de Missouri, un avión de la Fuerza Aérea está en problemas. Sin combustible, el piloto y la tripulación se lanzan en paracaídas. Lo que sucedió después se convertirá en un hecho legendario. Sin el piloto a los mandos, tendría que haberse estrellado. Pero en su lugar, realizó un aterrizaje perfecto. Esta es la historia del DC-3. El avión que definió la manera en que volamos. El mensajero de una nueva era en los viajes aéreos. Era muy elegante. Los que más lo utilizaban eran famosos y empresarios. Y se convirtió en un héroe de guerra. Cuando los vi aparecer con las alas agujereadas y el motor medio fuera, fue algo... Un inconformista desde sus inicios. La Douglas Company entró allí y dijo, podemos fabricar algo revolucionario. Su desarrollo será los cimientos de la aviación como la conocemos hoy en día. Se puede considerar el verdadero eje del transporte aéreo global americano. Un avión que provocó una revolución... ...y cambió el mundo. 5 de junio de 1944. Es la noche anterior al día D. 13.000 paracaidistas estadounidenses se trasladan en una flota de aviones C-47 dirección Francia. Es la mayor operación aérea de la historia. Entre ellos, un chico de 21 años, Don Jekiewey, de la 82ª División Aerotransportada. Me vi sentado en aquel avión a punto de llegar y de repente pensé... ¿Qué estoy haciendo aquí? Tienen que volar bajo sobre un territorio repleto de armas antiaéreas alemanas. Pero sus aviones no tienen ni armas ni blindaje que los proteja. Porque el C-47 es en realidad un DC-3. Un avión de pasajeros modificado para uso militar. Las posibilidades de sobrevivir a la misión son escasas. El general Ridgway dijo que calculaban un 85% de fallecidos. Es decir, que 85 de cada 100 no lo conseguirían. Pero los paracaidistas confían en que ese feo y monstruoso avión al que llaman pájaro bobo les lleve ilesos al destino. Uno de los pilotos de aquella noche es Julian Bad Rice. Las alas del C-47 solían tambalearse como las de un pájaro. Tenían unas alas enormes y con poca estabilidad. Por eso de vez en cuando se inclinaba a los lados, pero eran muy fiables. La flota vuela en formación según lo planeado sobre el canal de la Mancha. Pero llegando a Francia comenzarán los problemas. Justo antes de aterrizar nos topamos con un banco de niebla terrible. El resto de la formación desapareció del campo de visión. No se veía absolutamente nada. Y cuando Bad logró pasar la niebla, se encontró con el infierno. Atravesamos el banco y entonces vi un montón de aviones que explotaban en el aire por fuego antiaéreo. Y otros que colisionaban y acababan derribados. Los aliados dependen de los T-47 para transportar a los paracaidistas y ayudar a liberar a Francia de las garras de Hitler. Demasiada carga para un avión militar. Y más si en un principio fue un avión de pasajeros. Su historia comienza en 1932 con la llegada de una carta a las oficinas de la fábrica de aviones Douglas Aircraft Company. El destinatario era el director de la empresa, Don Staggless, de parte de Jack Fry, jefe de la TUA. Una nueva aerolínea de grandes ambiciones. No se trata de la típica carta de negocios. Podría considerarse como el certificado de nacimiento del avión que revolucionaría los viajes aéreos. En los años 30, la industria de los viajes aéreos aún está en ciernes. Y volar es demasiado caro. Un billete para volar de Nueva York a California costaba unos 300 dólares. Hoy en día también, pero... Con eso, entonces podías comprarte un coche. Con Estados Unidos, en medio de la Gran Depresión, volar es un privilegio solo para los más ricos. Pero viajar a bordo de un antiguo avión comercial era todo menos lujoso. En los anuncios se veía a todo el mundo feliz, sonriente y comiendo bien, pero esa no era la realidad. Eran ruidosos, se colaba aire, eran incómodos, relativamente lentos. El motor provocaba demasiados humos y gases que entraban en la cabina del piloto y mucha gente no se sentía bien tras el vuelo. Volaban a 1.500 metros de altura y ahí el aire es muy turbulento. Si hacía buen día, el viaje era tranquilo, pero si no, se tambaleaba en el aire. O peor aún, volar en aquel avión de pasajeros podía llegar a ser muy peligroso. Y en 1931 sucedió el desastre. Un avión de la Tua, con nueve personas a bordo, se estrella en la pradera de Kansas. Un avión se desmonta literalmente en el aire y todos los pasajeros mueren. Y uno era Newt Romney, el legendario entrenador del equipo de fútbol americano de los Notre Dame. No fue por el clima, fue un error del piloto. Aquella cosa estaba podrida por dentro. El accidente es un toque de atención a la industria aérea. Antes de que volar se volviese algo rentable, tenía que ser seguro y asequible. El temor a volar si el avión se podía desarmar en cualquier momento o el desorbitado precio de los billetes que sólo los más ricos podían comprar frenaban el crecimiento de la aviación. Boeing es la primera en responder con un nuevo avión que electrificaría la industria. El Boeing 247. Es el primer avión de pasajeros moderno. El nuevo Boeing es un 50% más rápido que el comúnmente usado Ford Trimotor, aunque utiliza un quinto de potencia. Era muy rentable. Su diseño de monoplano con una estructura baja y alas en voladizo minimiza la resistencia. Una robusta fabricación de aleación de aluminio. Y es más estable lo que hace que el viaje sea más cómodo. Todos estos factores tan relevantes fueron los que convirtieron al 247 en un avión revolucionario. United Airlines solicitó 59 aviones, un pedido que mantendría Boeing ocupada durante dos años. Eso hizo que United tuviese el mejor avión del mercado y puso a sus rivales contra las cuerdas. Boeing advirtió a las otras aerolíneas. Podréis tenerlo claro, pero cuando acabemos el encargo de United. Pero hay una aerolínea que no quiere esperar. El jefe de la TUA emite un importante desafío a la industria de la aviación. Quiero un avión que rivalice con el 247. Y entre las empresas que le contestaron estaba Douglas Company de California dirigida por Donald Douglas. Donald Douglas es uno de los hombres más importantes de la historia de la aviación. Estuvo ahí desde el principio. Douglas es un ingeniero cualificado y muy respetado en la industria. Era un hombre de palabra. Hizo innumerables ventas de aviones con solo un apretón de manos. Se encargaba de la administración. Era muy respetado. Douglas es conocido por la construcción de aviones resistentes para los militares. Pero los directores de la TUA no solo quieren un clon del 247. Algo más grande y mejor. del 247 aún había muchas cosas que se podían mejorar y eso es lo que Douglas hizo. Utilizó el 247 como ejemplo de lo que él haría aunque fue mucho más allá. Pero diseñar un avión de pasajeros que batiese al innovador Boeing 247 no será fácil. Así que Donald Douglas puso a su mejor hombre a trabajar. era su protegido el ingeniero Arthur Raymond. Raymond era un auténtico genio americano. Un hombre con don de mando y ambición. Doug no solo le aleccionó para ser un prestigioso ingeniero sino alguien que siempre conseguía terminar el trabajo. Douglas le dio a Raymond solo siete días para realizar un diseño. Las especificaciones son ambiciosas. El nuevo avión tenía que volar un 25% más lejos. 1.600 kilómetros sin parar y poder trasladar hasta 12 pasajeros. Dos más que el 247. Es una apuesta muy fuerte pero si Raymond logra diseñarlo conseguirá transformar la fortuna de la Douglas Aircraft Company. Si fracasa en el encargo la empresa se declarará en bancarrota. Agosto de 1932 la prodigiosa mente de la Douglas Aircraft del ingeniero Arthur Raymond le muestra el diseño de un nuevo avión de pasajeros el DC-1 Atua. Lo que tienen ante sus ojos les deja atónitos. cuando Tua vio los conceptos iniciales de la maquinaria el gran interrogante era el hecho de estar viendo un avión bimotor. El Boeing 247 demostró que llevar dos motores era factible. Pero después del accidente de Kansas Tua había demandado específicamente tres motores dos para volar y uno para emergencias. La aerodinámica era tan pobre en los aviones de aquellos tiempos que si un diseño bimotor perdía potencia en uno de los motores simplemente descendería y se necesitaría un tercer motor para que pudiese permanecer en el aire. La Douglas Company dijo no, no os daremos lo que pensáis que queréis. Lo que fabricaremos será algo revolucionario. El consejero técnico de Tua no es otro que Charles Lindeberg el hombre que había realizado el primer vuelo transatlántico cinco años antes. Lindeberg se mostró escéptico ante la posibilidad de que ese avión tan grande sobreviviese con un motor. ¿Pero esto puede volar? Sí, claro que puede volar. Consiga que vuele y lo compraremos. Raymond hizo que la empresa apostara por el DC-1. El contrato original no cubría los costes y no verían un céntimo hasta que no se entregaran cierto número de aviones. Raymond utilizó una compleja fórmula aeronáutica para diseñar el DC-1. Para probar que podía volar con un solo motor tomó como referencia la Caltech, una nueva tecnología aeronáutica. las pruebas de túnel de viento. Podríamos decir que el DC-1 de Douglas fue el primer avión americano diseñado científicamente y que si algo jugó un papel clave en todo el proceso fueron las pruebas en el túnel de viento en el Instituto de Tecnología de California. En las primeras pruebas surgieron muchos problemas. A pesar de las promesas de Tua, el DC-1 es muy inestable y propenso a las turbulencias, incluso con los dos motores funcionando con normalidad. Había mucho que solucionar en el centro de gravedad y en la manera de encajar aquellas alas en el fuselaje. Raymond no se rindió. El equipo realizó más de 200 pruebas en el túnel antes de dar con la solución. Al igual que otros aviones del momento, las alas estaban colocadas en ángulo recto al fuselaje. Pero descubrió que posicionándolas de manera inversa se equilibraba el centro de gravedad y la estabilidad mejoraba tremendamente. El nuevo diseño demostró ser tan exitoso que si se echa un vistazo a los aviones que se fabricaron posteriormente, vemos que todos tienden a emular el mismo tipo de alas. Y para minimizar la turbulencia y la resistencia entre las alas y el fuselaje, los ingenieros idearon un elemento llamado fillet. Esa suave curva que diseñó para unir el ala con el fuselaje logró que la estructura fuese armónica. Estas modificaciones crearon un avión capaz de mantener un vuelo estable, incluso con un solo motor. Las pruebas de túnel de viento fueron muy importantes desde un principio, un proceso fundamental en el diseño aeronáutico. El Airbus A380 pasó por 5.000 horas de prueba en el túnel de viento. Se ensayaron cosas como evitar obstáculos de hielo o la reducción de ruido. De nuevo, en los años 30, el equipo se topa con el problema de cómo lograr que un avión de esa envergadura descienda lo más rápido posible. La solución será un elemento esencial en el diseño de aviones modernos. Entonces, no había pistas de aterrizaje, eran grandes esplanadas. No se le podía pedir a la ciudad que construyera un aeropuerto para hacer prácticas y probar tu avión. Así que, ¿cómo ralentizarlo lo suficiente para tener un aterrizaje cómodo y mantener la capacidad de ir rápido? Y una de las soluciones fueron los flaps. El primero que utilizó los flaps fue Douglas y ahora los usan todos los aviones modernos. En un aterrizaje, bajar los flaps ayuda a que el avión se ralentice más rápidamente. Y bajarlos en el despegue también consigue aumentar la elevación del avión. Puede despegar a velocidades más lentas y utilizando pistas más cortas. El DC-1 nunca entró en producción. Pero fue fundamental para una versión aún mejor. En mayo de 1934, Douglas desvela su nuevo avión, el DC-2. Tenía 14 asientos. Era más rápido que su predecesor y capaz de incendiar de inmediato la industria aérea. La aparición en escena del DC-2 fue un boom. Tua voló el nuevo avión por todo el país en un tiempo récord. Teníamos un avión más rápido que cualquiera del ejército. Un hecho dramático que dio titulares. El DC-2 podía llevar cuatro pasajeros más que su rival, el Boeing 247. Ofrecía más velocidad, un vuelo más suave y menos paradas para repostar. El avión es un éxito y las líneas de producción de Douglas pisan el acelerador. Cuando ese avión se puso a funcionar, se convirtió en la aeronave del momento y desbancó por completo al 247. Douglas consiguió dar un golpe maestro contra su rival, Boeing. Pero su mejor contribución a la aviación comercial está por llegar. Mayo de 1935. La Douglas Aircraft Company no deja de recibir pedidos de su nuevo avión, el DC-2. Donald Douglas revisó el libro de cuentas y vio que el volumen de ganancias era inaudito en el negocio de la producción aérea de entonces. Para su sorpresa, Donald Douglas recibe una llamada del jefe de American Airlines. Sear Smith quiere el DC-2 para su flota, pero dándole un giro. Quiere adaptarlo para crear un avión dormitorio con 14 camas en lugar de asientos. Douglas estaba convencido de que aquello no era buena idea y decidió no formar parte. Pensaba que no tendría futuro, la producción sería mínima y no había mercado para ese tipo de avión. no funcionaría como Sear Smith pensaba. Cuando Smith le habló de la oferta, Douglas no la pudo rechazar. Un pedido de 10 aviones Douglas Slipper Transport por valor de 795.000 dólares. Unos 14 millones de dólares en la actualidad. Pero no es una simple variación del diseño. El incluir camas significa que el nuevo DC-2 debe ser un 50% más grande. Normalmente, cuando se desarrolla el diseño de un avión se tiende a prolongarlo, a hacerlo más largo. Pero en este caso lo ensancharon. El fuselaje de todos los aviones anteriores parecía una caja voladora. Pero el punto débil del cuadrado es que establece límites en el tamaño del avión. En los años 30 los fuselajes pasan a ser más curvos y más robustos. Raymond y su equipo llevaron los planes al extremo. Así que decidieron idear el fuselaje circular más grande del mundo. La forma cilíndrica no sólo aportaba una supremacía aerodinámica, sino también fortaleza y una distribución equilibrada de las fuerzas por toda la estructura. Que el fuselaje tuviera forma redonda mejoraba la resistencia del avión. No se le conocía ningún punto de fallo. Tampoco tenía esquinas. Era un diseño muy robusto. Combinado con un fuselaje que tenía una única capa de metal que ayudaba a soportar la estructura del DC-1, el nuevo diseño permitiría dar un enorme salto en tamaño y peso. Douglas lo volvió a hacer creando el avión de línea aérea moderno de menor consumo y más grande del planeta. Sin embargo, los aviones dormitorio no terminan de convencer al público y decayeron enseguida. Pero Douglas no se quedaría quieto viendo cómo su nuevo avión se llena de polvo. Douglas y Raymond le dieron vueltas y pensaron que había que ir más allá del transporte dormitorio. No los llevó mucho, fue rápido. Douglas se dio cuenta de que reemplazando las camas por asientos el número de pasajeros aumentaría en un 50%. Había nacido el DC-3. Una maravilla de la ingeniería. fundador de las bases para el avión moderno. Eran necesarias seis mil personas y medio millón de remaches para la fabricación de cada uno. Además, al utilizar solo un 3% más de combustible que su predecesor, los siete pasajeros adicionales que el DC-3 podía transportar lo convertían en el primer avión de línea comercial rentable. El equipo de Douglas consiguió un avance extraordinario. Un avión de pasajeros que permitía el transporte aéreo masivo. La aparición del DC-3 supuso el reconocimiento real de la llegada de un nuevo estándar de transporte aéreo. Pasó de usarse solo por unos pocos y de forma esporádica a convertirse en una rutina. Hasta ese momento, volar de costa a costa era un viaje de 25 horas. El DC-3 logra acortar este tiempo casi a la mitad. Y además, en el DC-3 los pasajeros se sienten seguros. No hacía ruidos extraños ni había que aguantar olores raros por los gases del combustible. Tenía calefacción, así que no pasarían frío durante el invierno. La clave para la industria aérea era crear una máquina normal y segura. Y el DC-3 era normal y seguro. Rápidamente, se convirtió en el avión elegido por todas las aerolíneas de Estados Unidos y pronto por todo el mundo. Volar ahora es algo glamuroso. Viajar se convierte en el destino. Los pasajeros disfrutaban de nuevos lujos, inviables en aviones más pequeños. El DC-3 ayudó a popularizar un nuevo rol en la aviación. La azafata. Vicky Herrell fue una de las nuevas integrantes de la flota de DC-3 en los años 40. era muy elegante. Tua era conocida como la aerolínea del glamour. Los que más lo utilizaban eran famosos y empresarios. Llegabas a conocer a los pasajeros. Muchos hombres te pedían el número de teléfono y cosas así. ¿Puedo llamarte cuando llegue a Nueva York e invitarte a cenar? Para aquellas radiantes azafatas trabajar a 3.000 metros de altura era mejor que cualquier trabajo en tierra firme. Lo disfruté mucho. Era un trabajo muy estimulante. Yo lo amaba. Siendo uno de los pocos trabajos que se consideraban adecuados para la mujer la competencia era intensa. En 1935 2.000 mujeres echaron la solicitud para los 43 puestos ofrecidos por Tua. Los requisitos de entrada eran estrictos. Las candidatas debían medir entre 1,52 y 1,62 y pesar entre 45 y 43 kilos. En cuanto a lo de la restricción del peso eran muy rigurosos. De hecho cuando empezabas a volar te hacían controles de peso cada seis semanas. Y con tres o cuatro veces que tuvieras exceso de peso te despedían. Y el entrenamiento no solo requería de una buena presencia. Tuvimos que aprender todo sobre el avión. Recuerdo que estudiábamos en meteorología aerodinámica porque la gente no estaba acostumbrada a volar. Era demasiado nuevo. Una parte clave de su trabajo era calmar a los pasajeros que no solían volar. Si alguien se ponía extremadamente nervioso yo trataba de tranquilizarle y eso siempre se me dio bastante bien. La azafata debía estar preparada para cualquier imprevisto. vestían unas capas con unos bolsillos enormes en los que llevaban una llave inglesa un martillo y un horario ferroviario porque en caso de hacer mal tiempo y tener que aterrizar la azafata debía estar informada sobre el horario de los trenes para trasladar a los pasajeros a la estación. Seis años después de su lanzamiento el DC-3 experimentó un desorbitado crecimiento sextuplicando su uso. En 1939 ya habían salido 350 DC-3 de la fábrica de Douglas. Era la indiscutible reina de los cielos. Se calcula que más del 80% de los aviones de pasajeros que volaban en Estados Unidos eran DC-2 o 3. Era sin duda el mejor avión. El DC-3 ayudó a impulsar una economía que se estaba recuperando de la Gran Depresión. Y pronto sería llamado para realizar una tarea aún más trascendental. ayudar a salvar al mundo de una terrible nueva amenaza. En diciembre de 1941 el bombardeo de Pearl Harbor hace que Norteamérica se vea envuelta en un conflicto que atraviesa el planeta. El ejército necesitaba un avión robusto para trasladar tropas y suministros al frente. Pero crear un nuevo avión desde cero llevaría demasiado tiempo. Por suerte el gobierno y el ejército norteamericano ya habían previsto que necesitarían este tipo de avión. Investigaron los que usaban en las aerolíneas y eran enormes aviones de transporte la mayoría DC-3. Y llegó el encargo preparar el DC-3 para la guerra. Douglas invita al equipo a su barco para desarrollar una serie de ideas sobre cómo convertir su avión en uno de transporte militar. Es irónico pensar que lo que se usaba como crucero aéreo iba a convertirse en un auténtico caballo de batalla. Lo único que hicieron fue poner una puerta de carga y reforzarlo hasta el suelo para que pudiese transportar cargas pesadas y poco más. Era un buen avión y eran tan robustos que apenas tuvieron que modificar nada. El DC-3 había renacido como C-47. En 1944 cada 34 minutos un C-47 salía de la fábrica. Muchos de ellos con destino a la Real Fuerza Aérea Británica que los llamaban Dakotas. El DC-3 C-47 es un avión tremendamente reconstruido. No sabían el nivel de estrés que podían causar varios diseños y construían siempre sobre el mismo. Por la puerta de carga entraba hasta un jeep de una tonelada. Podía trasladar 28 soldados y a menudo más. en Birmania un Dakota de la RAF evacuó 65 heridos. Los C-47 y los Dakota suministraban tropas y abastecimiento donde lo necesitaran. El C-47 fue fundamental durante la guerra. Eisenhower afirmó que era una de las armas más efectivas para la victoria de los aliados. Quizás el mejor momento del C-47 sucedió en el periodo más crítico de la guerra. En la víspera del día D Julian Bat-Rice pilota un C-47 desarmado con 21 paracaidistas sobre el canal de la Mancha y va directo a una cortina de fuego enemigo. Se podían ver ráfagas de fuego antiaéreo, tierra-aire, y munición trazadora por todas partes. Era casi imposible esquivarlo todo, así que el hecho de que sólo nos alcanzara la ametralladora fue una suerte. ¡Vamos a tener que saltar del avión! Cuando el C-47 comenzó a descender a 8 kilómetros de la costa francesa, Don Jakeway, de 21 años, se prepara para el momento más aterrador de su corta vida. El Jumpmaster se colocó junto a la puerta y tenía la orden de dispararte si te quedabas paralizado. ¡Vamos! 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 Antamos en una lluvia de balas y se podía oír el... que hacían al atravesar el paracaídas. Pero sólo podía pensar que estaba lleno de alemanes, estaba rodeado y muerto de miedo. Llega una primera tanda de 821 C-47. sorprendentemente todos menos 21 consiguen depositar a las tropas y regresar a casas sanos y salvos, incluido Bud Rice. El avión recibió muchos disparos pero tuve mucha suerte y logré volver ileso. No tuve ningún problema. Don Jakeway pasaría cerca de 8 meses luchando en una Europa ocupada antes de ser disparado por un francotirador nazi. En el hospital de Bélgica se encontró con un viejo amigo. Habían convertido aquel C-47 en un hospital repleto de heridos en literas. Por cada fallecido durante la invasión tres soldados resultaban heridos. Sólo el día D fueron 8000. Los mismos C-47 que habían traído tropas a la batalla se convertían ahora en ambulancias voladoras y a menudo utilizaban pistas improvisadas. El avión al que apodara un pájaro bobo evacuó a 750.000 heridos en todo el mundo. No existía ninguna empresa de transporte aéreo que permitiera a las potencias del eje suministrar sus fuerzas de manera rutinaria de la misma forma que lo habían hecho los aliados en gran medida gracias al C-47. El C-47 dejaría también un longevo legado en la estrategia militar. Cuando la OTAN responde a una crisis ¿cómo lo hace? Con la capacidad que ofrece el transporte aéreo moderno que debe su origen a los C-47 y el Dakota empleado durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el último DC-3 fuese construido en el 46 todavía hay cientos de ellos en funcionamiento. Es el único avión de antes de la guerra que sigue realizando vuelos comerciales. Rob Bolling traslada una carga en su DC-3 a la isla de Catalina desde la costa californiana. Es genial que haya sobrevivido. Es todo un testimonio para un avión que ha sobrevivido tanto tiempo. Sé que es una aeronave con un diseño único y que soy un privilegiado por poder pilotar una máquina histórica. Rob mueve 300 toneladas de carga al año sea en las condiciones que sea. Es fácil de controlar aunque haya corrientes. Es capaz de salir de cualquier atolladero si sabes manejarlo. A pesar de sus 69 años su DC-3 sigue siendo un económico avión de carga. Eso es lo bueno del DC-3 poder mover mucha carga con poco dinero. Volvemos a 1945. Miles de excedentes de aviones militares son vendidos para chatarra. Pero el C-47 consigue un nuevo contrato. Su velocidad, alcance y robustez lo convierten en el avión elegido para la nueva era de los viajes aéreos. Los desmovilizados C-47I Dakotas fueron reintegrados en el servicio civil y permitieron la expansión del transporte aéreo en todo el mundo. Se convirtió en el transporte aéreo mundial por excelencia. El nuevo DC-3 demuestra que es el avión perfecto para pequeñas aerolíneas regionales con viajes aéreos asequibles a todos los rincones de América y Europa. Un montón de aerolíneas en particular las de Estados Unidos y de todo el mundo podían adquirir un avión de primera clase a un precio muy económico. En 1946 ya son 1500 DC-3 los que realizan las rutas de corto recorrido en todo el mundo. Era la segunda generación de DC-3. Ya no era el avión principal de la mayoría de aerolíneas pero era ideal para rutas locales entraba y salía de cualquier lugar. Hay miles de pilotos del ejército retirados en sus casas por todo Estados Unidos en busca de trabajo. Y muchos regresan a los cielos pero esta vez con propósitos pacíficos. El DC-3 casi no costaba nada y se podía fundar una aerolínea sin apenas dinero y con un poco de suerte convertirla en una línea aérea viable algo que hizo bastante gente. Ya eran miles de personas las que viajaban volando porque era muy asequible. sin embargo mientras se acelera el auge de la aviación civil en tiempo de paz el DC-3 vuelve a ser requerido por la amenaza de un nuevo conflicto global. El 24 de junio de 1948 Stalin disparó la primera salva de la guerra fría. Los soviéticos bloquearon Berlín y cortaron los suministros a los sectores de la ciudad que estaban bajo control aliado. El objetivo era someter al pueblo bajo la obediencia y anexar la ciudad. En el sector británico una joven berlinesa vive con sus padres y sus dos hermanas pequeñas. Cuando comienza el bloqueo Stephanie Blamb tiene apenas 16 años. Cerraron las carreteras cerraron las vías marítimas lo cerraron todo. Las condiciones eran pésimas. Acabábamos de pasar una guerra y Berlín había quedado totalmente demolido. La principal central eléctrica estaba en el Berlín oriental bajo control soviético y eso dejaba a los lugareños a merced de los rusos. Cuando ellos querían cortaban la corriente y el agua. No había suficiente comida. Y los niños eran los primeros en comer. La situación es sombría pero los berlineses no saben que los aliados preparan un plan de rescate cuyo elemento principal es el C-47. Junio de 1948 Berlín los soviéticos bloquean el suministro de alimento en los sectores de la ciudad controlados por los aliados. Dos millones de berlineses están en el umbral de la pobreza. Mi hermana pequeña lloraba todo el tiempo. Lloraba porque tenía hambre y lo único que podíamos darle era agua. Como otros muchos berlineses Stephanie Plum toma medidas desesperadas. En el apartamento en el que vivíamos encontré un montón de papel de seda blanco y fue todo un descubrimiento porque podíamos comérnoslo con un poco de agua. Los rusos pensaron que los estadounidenses nos abandonarían pero no lo hicieron. No lo hicieron. Los aliados montan un puente aéreo de una escala sin precedentes para suministrar lo esencial y romper el bloqueo. Con una carga de tres toneladas el C-47 y el Dakota son la opción más obvia para realizar el transporte. El 26 de junio de 1948 los primeros C-47 aterrizan en Berlín. Cuando escuchamos los aviones dijimos ¿qué es eso? ¿Nos traen comida? ¿Qué está pasando? Aterriza un avión cada 30 segundos. Los aliados envían miles de toneladas de carbón, comida, jabón, agua potable, leche y medicamentos. Stephanie Plum desobedeció a sus padres y fue a ver los aviones aliados al aeropuerto de Tempelhof. Los alemanes acudieron como hormigas cuando aterrizó el avión y arrasaron con todo. El avión repostó y despegó. Y así durante las 24 horas nunca paraban. Ya hubiese tormenta, lloviese o hubiera niebla y sin luces de aterrizaje, el cielo estuvo un año repleto de aviones. Pero llevar la salvación a tanta gente supone un sacrificio. 25 aviones se estrellan durante el proceso. Los pilotos deben navegar por un estrecho pasillo aéreo y bajo el constante acoso de los aviones soviéticos volando peligrosamente cerca. El 25 de julio de 1948, un C-47 se estrella contra un edificio durante el aterrizaje y los dos pilotos americanos mueren. En total, 101 personas entre soldados y civiles perdieron la vida. El puente aéreo siguió durante más de un año sin descanso. Cuando los soviéticos humillados levantaron el bloqueo en 1949, el C-47 y su sucesor el C-54 acumulaban 150 millones de kilómetros. Un logro verdaderamente espectacular. Esos aviones vinieron a alimentarnos. Se portaron muy bien con nosotros. Nunca olvidaremos lo que los americanos hicieron por nosotros. Fue algo hermoso y siempre lo será. El C-47 continúa presenciando conflictos en Corea y hasta en Vietnam, donde es el avión militar más antiguo en servicio. Pero en los años 60, su visionario creador está listo para colgar su regla de cálculo. Un día, Donald Douglas fue a una reunión para hablar con una compañía aérea sobre un nuevo modelo y de repente se dio cuenta que en aquella mesa solo había contables y abogados. No había ingenieros ni científicos ni visionarios y la diversión se esfumó. El mundo estaba envejeciendo a su alrededor pero no le importaba. Tras la guerra, muchos diseñadores de aviones intentan, aunque fracasan, crear un reemplazo para el TC-3. El apodado el santo grial del diseño aeronáutico. Pero nada puede igualar la versatilidad, la robustez, la fiabilidad y lo rentable que llegaba a ser el TC-3. Los ingenieros y diseñadores de la época eran conscientes que por un lado sabían mucho y por otro no sabían nada. así que fabricaron unos aviones más fuertes y un poco más pesados que los de hoy. Pero debido a eso, el TC-3 es un avión que gusta mucho y siempre lo hará. La historia del TC-3 abarca más de dos tercios de historia completa del vuelo propulsado. Es un avión que se ganó el corazón de quienes lo pilotaron. Era un avión fantástico y muy sencillo de manejar. Cuando los vi aparecer con las alas agujereadas y el motor medio fuera fue algo. El C-47 fue uno de los mejores aviones que se han fabricado jamás. El TC-3 creó una nueva rutina de viajes aéreos de manera global y aceleró el crecimiento de las economías industriales. El TC-3 muestra la gran seguridad y comodidad que presenta a la hora de volar y en el caso de algunas compañías aéreas no tardan en comenzar a facturar. Muchos defienden que no ha existido un avión capaz de dejar un legado tan amplio y duradero en el transporte aéreo. Si echamos un vistazo al transporte aéreo y cómo ha evolucionado hasta la era del 747, en el centro de todo se encuentra la experiencia con el TC-3 de Douglas durante los años 30 y 40. Es realmente el eje del transporte aéreo tanto americano como mundial. La genialidad y el duro trabajo desempeñado por los ingenieros de Douglas Aircraft Company creó un estándar de un diseño de avión moderno que cambió radicalmente la forma de construir grandes aviones hasta el día de hoy. Siempre hay un poco de DC-3 en cada avión que se fabrica hoy en día. Da igual de qué nacionalidad sea. en cada avión lo que sea Camila